¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Yo quiero que te quites esa fama de coqueto! ¡Tú eres tu querido, tu corazón! ¡Yo estoy completo! ¡Esta noche, noche buena! ¡Y mañana es Navidad! ¡Aquí tengo tu regalo! ¡Yo sé que te va a encantar! ¡Al lado de mi cariño! ¡Pásate la noche buena! ¡Te voy a dar tu regalo! ¡Qué cosa, chiquita! ¡En los barandales, después te los esperamos! ¡Y no tarden tanto papacitos! ¡Que desesperamos! ¡Échame bonito, Yaya! ¡De arriba las trans! ¡Eh! ¡Un aplauso para la Muche Yaya! ¡Aplausos! 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 ¡Que desesperamos! ¡Espérate la noche! ¡Y no tarden tanto papacitos! ¡Que desesperamos! ¡Nos dicen los milagores! ¡Porque así les da la gana! Usted encuentra papacitos, que eso no da pura mamá Y en los barandales, en parte los esperamos Y no tarden tanto papacitos, que desesperamos Ay, 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 ay